Muy buenas mis dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, bienvenidos un día más a Arena of Valor y esta vez sí que sí, vamos a hacer algo que me llevabais mucho tiempo pidiendo vamos a realizar una guía de arcanas, por fin, y ahí va tocando una guía completita de arcanas que vamos a terminar, a culminar con una ligerita guía de objetos esto va a ser una especie de guía repaso o mini guía de iniciación, la guía gorda ya sabéis que la tenemos en el canal por ahí andará, tengo que buscarla y ordenarla en una lista exclusivamente para eso y bueno, la gran pregunta, lo que muchos me hacen constantemente, que arcanas me pongo que compro para este tirador, que compro para este carry, para este mago, para este... vale, bien, vamos a ir por pasos, lo primero, lo primero gente, da igual el nivel que tengamos mi recomendación es que no os gastéis ni un duro en arcanas de nivel 1 o de nivel 2 id directamente a por las arcanas de nivel 3 vamos a ir a la tienda, buscamos justo debajo de aspectos, arcana, aquí la tenemos y vamos ahora por las de nivel 3 aquí ya vamos a encontrar una guía bastante grande pero esto lo recomiendo hacer así directamente a los que ya tengáis cierta experiencia, cierta idea y sepáis con cierta seguridad lo que queréis comprar en caso de que seáis nuevos, que todavía no hayáis por decir de algún modo rodado suficiente tiempo en Arena of Valor os recomiendo que veáis a héroes, escojáis los personajes que os gustan vale, el que de los que hayáis probado, el que más os hace tilín el que sabéis que vais a manejar mejor vamos por ejemplo, en nuestro caso nos llevamos muy bien con el señor Maganga y vamos a ir a Arsenal vale, aquí, no, perdón, sí, aquí comprobamos sus objetos hemos dicho que esto lo íbamos a hacer lo último lo último, gente, lo último sí, bueno, esto tenemos que cambiarlo que está bastante anticuado vamos a ir a arcanas recomendadas y vamos a escoger el personaje que queramos en este caso hemos dicho que Maganga porque nos llevamos muy bien con él y vamos a ver lo que nos recomiendan para empezar, estas son las arcanas que yo os recomiendo comprar siempre que no tengáis real idea de lo que vais a hacer porque acabáis de empezar, sois nuevecitos y tal coged lo básico, lo que os piden una vez hayáis rodado un poquito sugerencia, qué hacemos, cómo vamos bueno, cada personaje tiene varias formas de jugarlo en el caso de Maganga, por ejemplo podemos jugarlo full AP con intención de hacer mucho daño podemos darle algo de robo de vida para que sea un poco más resistente podemos darle reducción de enfriamiento y velocidad de ataque para que esté spameando habilidades constantemente y meter muchos venenos hay varias formas de jugar a algunos personajes y Maganga es uno de los más versátiles en ese aspecto así que, vamos a ver por ejemplo las arcanas de Maganga aquí nos recomiendan sabio, magia sangrienta y pureza me encanta la de magia sangrienta realmente es la que yo le dejaría de hecho es la que le estamos comprando a Maganga pero en cuanto a las rojas y a las verdes pues bueno, aquí discrepo un poquito realmente no creo que sean las mejores en lugar de darle a comprar vamos a ir abajo a la izquierda a obtener arcanas y vamos por ejemplo a revisar vale, Maganga es un mago eso lo tenemos en cuenta y algo que nos va a hacer falta casi con total seguridad con los magos viene siendo el maná la regeneración de maná el daño mágico la perforación mágica y el robo de vida mágico son 5 stats vale, son 5 estadísticas solo para los magos de esas 5 estadísticas tenemos que ir buscando las que más nos compensan por ejemplo Maganga no tiene mucho enfriamiento así que ponerle un 40% de reducción de enfriamiento con las arcanas es una tontería de hecho no hace falta ponerle nada dado que vamos a conseguir bastante reducción de enfriamiento con los objetos que le vamos a poner así que como no podemos superar el 40% vamos a obviar la reducción de enfriamiento después una vez descartado eso nos quedan 4 tenemos que centrarnos en cómo queremos jugarlo si a daño masivo a un poquito de aguante o bien a velocidad de ataque para meter muchos venenos bueno con Maganga realmente la velocidad de ataque no hace ninguna falta no es necesaria con cogerle un ítem como como la ahora lo diré bueno lo veremos luego hay un espadón con el que podemos darle velocidad de ataque y robo de vida pero realmente no nos hace mucha falta a Maganga lo que le viene bien es la perforación mágica y el daño mágico ya os digo que se puede jugar de cualquier manera esto va al gusto de cada uno a mi personalmente no me gusta demasiado que vaya con velocidad de ataque se disfruta pero bueno no lo es todo nosotros que le tenemos puesto desolación poder de habilidad y velocidad y perforación mágica vale el cetro por ejemplo sería para un personaje como Preyta que con la ultimate hace mucho daño con los autoataques y eso es lo que nos interesa velocidad de ataque pero en este caso nos centramos después de descartar como queremos que juegue como queremos jugarlo y que equipación le vamos a poner nos buscamos las arcanas no necesitamos enfriamiento ya lo hemos dicho y no necesitamos velocidad de ataque que opciones tenemos únicamente tenemos dos poder de habilidad y perforación mágica con la desolación ya veis que el poder de habilidad es un poquito menos que con la normal de sabio y tenemos la opción de sabio que nos da 5 con 3 de poder de habilidad si fuéramos a ir por ejemplo contra un equipo que no sea demasiado tanque no nos hace falta la perforación demasiado y por lo tanto podemos ir a poder de habilidad masivo y robo de vida nos llegaría con el sabio sin ninguna duda en caso de que vemos que el equipo rival si que tiene algo tanque si que va a aguantar bien tiene opciones de enfrentarse sin sudar demasiado contra un maganga entonces le vamos a poner perforación mágica porque se acaba notando mucho mucho más que con los objetos aparte de eso las liras ya las habéis visto le tenemos por aquí ahí está magia sangrienta si no recuerdo mal tenemos aquí una de únicamente robo de vida mágico no me gusta nada esa arcana la verdad es que con ningún personaje la pondría quizás como mucho con Zil porque le pudiera venir bien pero yo prefiero coger un poquito menos de robo de vida mágico y escoger magia sangrienta porque nos da AP es la única lila que nos da poder de habilidad y nos da robo de vida mágico con esta tenemos un 1,6 la verdad es que 0,6% no es algo muy salientable no se va a notar demasiado así que yo os recomiendo magia sangrienta con los magos por ejemplo vale estamos poniendo un ejemplo únicamente usando los magos como tal y luego para las verdes las verdes son más bien las arcanas defensivas vale están más enfocadas a la defensa por eso vamos a ver que hay muchas de armadura de defensa mágica de vida regeneración pero que le podemos poner para aumentar todavía más el daño si vamos a ir con un mago en plan asesino hay que pensárselo mucho porque los magos ya sabéis que son muy débiles que le podemos poner velocidad, ataque y perforación son las que tenemos porque nos han salido no las hemos comprado ya sabéis que yo estoy yendo lentito todavía tendríamos algo recomendable para ponerle un poco de defensa corazón mágico vale los magos sabéis que son muy blanditos en el caso de maganga no tiene habilidades de movimiento que le permitan huir así que o bien le podremos armar la defensa alta con las arcanas o bien estamos en problemas seguro seguro que le pondríamos aquí yo en lugar de la reducción de enfriamiento repito no nos va a hacer realmente falta ponerle tanta reducción de enfriamiento con las arcanas esto sería un 10% poniéndole las 10 verdes en lugar de eso o bien conjuro secreto poder de avenida y reducción de enfriamiento ya vamos a muerte con un personaje que puede hacer mucho daño vamos a intentar reventar pero nos vamos a exponer mucho a que cuando nos entre de un golpe nos revienten o bien vamos a hacer que aguante un poquito más que tenga un poquito más de sustain que tenga un poquito más de soporte propio y vamos a ir con el corazón mágico robo de vida mágica y armadura con eso tened la certeza de que vais a aguantar bastante bien recordad que vais a conseguir 59 de armadura al poner 10 de esto y 59 de armadura es bastante se nota mucho esto es un ejemplo bastante global que podemos ponerle a un mago como maganga por ejemplo yo quiero ir con un mago que tenga movilidad que tiene más fuga que tiene más escape en ese caso por ejemplo con tulen o con la orilla no si con tulen vamos a ir con tulen con tulen si que le pondría reducción de enfriamiento en lugar de armadura buscaría por ejemplo el conjuro secreto hacer más daño y tener reducción de enfriamiento para poder spamear bien las habilidades y ponerle objetos que en lugar de darle reducción de enfriamiento sin más le den mucho daño mucho daño mágico perforación y demás luego iremos viendo las combinaciones porque realmente se pueden hacer barbaridades combinando arcanas buenas con cada personaje es totalmente diferente por ejemplo dentro de la misma gama de magos estábamos hablando ahora mismo de tulen con tulen por ejemplo le pondríamos la misma roja vale la perforación mágica nos viene muy bien nos ponemos con 24 y lo vamos a notar y luego con las lilas ya no haría falta ponerle nada mágico no es broma no necesitáis nada mágico con las lilas le podéis poner sobradamente algo de sustain extra por ejemplo protección vida vida por segundo esta es la recuperación de vida que tenemos y velocidad de movimiento bueno tulen tiene bastantes saltos no necesita la velocidad de movimiento que más le podemos poner el inmortal vida y regeneración de vida sin ningún problemita o que no nos fiamos demasiado que nos pueden reventar que tal y cual robo mágico de vida con la plegaria sabemos que vamos a conseguir 16% de robo de vida mágico natural y con cada golpe que demos vamos a recuperar bastante vida y tulen ya sabéis que es un personaje que si tiene algo de robo de vida igual que lauriel de hecho a ver donde estábamos la plegaria yo os la recomiendo si vais a jugar con lauriel porque vais a estar spameando habilidades dentro de vuestra ultimate lo que significa que vais a poder hacer mucho daño y recuperar mucha vida si tenéis un buen robo de vida mágico reventáis en lugar de lauriel tulen o maganga tenemos por ejemplo a preita vuelve a cambiar la cosa preita es un personaje que su ultimate va a ir por velocidad de ataque hay que tener en cuenta eso la ultimate si nos reinicia las habilidades les da más fuerza pero el punto fuerte están los autoataques una vez se activa la definitiva entonces que le vamos a poner velocidad de ataque y poder de habilidad le pondríamos el cetro indiscutiblemente cetro para un personaje como preita es indispensable le viene muy bien también por ejemplo a zil o incluso incluso a raz si vais a aprovechar la pasiva que tiene raz que cada cada tres ataques son diferentes el primer golpe es un golpe normal el segundo golpe mueve al rival y el tercer golpe lo mueve todavía más de modo que estamos inmovilizando al rival constantemente con mucha velocidad de ataque raz autoataques es casi imparable el resto es básicamente lo mismo ir buscando un poquito lo que a nosotros nos interesa cada personaje es diferente y cada conjunto de objetos es diferente así que las arganas tenemos que montarlas en consideración a esos puntos punto uno qué personaje voy a usar punto dos cómo voy a usar ese personaje y punto tres cómo lo voy a equipar sabiendo estos puntos la verdad es que es muy fácil muy fácil guiarse únicamente tened en cuenta cómo queréis jugarlo el tema de los tanques ya es un poco más variados un poco más peliagudo porque ya tenemos mucha más variedad de objetos que podemos usar con los tanques por ejemplo vamos a las arcanas rojas que le pongo yo a un tanque que quiero que aguante que haga tal es que no aquí no tenemos variedad con las rojas básicamente si queremos aguantar tenemos que ir a cuerpo dorado velocidad de ataque vida y armadura no nos va a dar una defensa bestial pero nos va a facilitar muchísimo las cosas os lo aseguro funciona de maravilla con las lilas aquí la cosa ya empieza a expandirse mucho como vais a ver tenemos el coloso dependiendo del personaje que tengamos nos puede ir muy bien un personaje como crack que con su pasiva va a ir ganando vida poco a poco de forma permanente si le equipamos el amuleto de la longevidad y las arcanas de vida va a ser un personaje con una barra de vida tan elevada que a menos que el equipo rival se empiecen a comprar ítems contra esa vida exclusivamente no nos van a hacer nada e incluso en este caso siempre hay que tener en cuenta el equipo el equipo tiene más tanques tiene más o todos van van con armadura a lo bestia pero ninguno lleva vida bueno pues en ese caso no nos compensaría cogernos la Fafnir y tendríamos que resignarnos ante la imposibilidad de matar a un crack por ejemplo nos pondríamos con un personaje de vida pues el coloso o el inmortal son los dos ítems yo personalmente prefiero el inmortal que aunque nos dé un poquito menos de vida nos da esa restauración que bueno en el juego no se nota mucho por desgracia el tema de la recuperación de vida es bajita es muy bajita salvo que llevemos por ejemplo a un Zane no lo vamos a notar mucho pero con Zane yo os lo recomiendo vamos a utilizar ese patrón de Gaia vamos a utilizar el amuleto de la longevidad y vamos a explotar su pasiva al máximo con el inmortal la potenciamos mucho más vida y más regeneración otra cosa que le podemos poner quiero moverme mucho voy a ir por ejemplo con un Zanish off tank me puede venir muy bien la protección porque tenemos una velocidad de movimiento adicional que se va a sumar a nuestras habilidades y podemos movernos a toda pastilla por todo el mapa si quiero por ejemplo ponérsela a Zane también aparte de la protección aparte del inmortal perdón tenemos la protección vale queremos movernos con Zane atravesar las filas enemigas para activar la primaria y acercar a los rivales hacia nuestro carry pues utilizamos la protección ya os digo que depende mucho de como vayamos a jugar si es de support tanque pues la protección puede venir muy bien con un personaje como Zane o incluso como Cress sin embargo si vamos a jugar con un crack aunque sea support el inmortal nos va a ir mucho mejor o incluso el coloso si ya queremos explotar su pasiva al máximo que más luego aquí tenemos esa alternativa de decir bueno el equipo enemigo no tiene magos pues vamos a ir directamente a por gran muralla y no nos van a hacer ni cosquillas tienen a lo mejor de 5 jugadores 3 son AP pues me va a compensar más ir con proeza y 0 armadura ya la iré cogiendo con los objetos aunque parezca aunque parezca broma es una arcana muy fuerte tened en cuenta que son 9 de defensa mágica es mucha defensa mágica se acumula son 10 nos ponemos en 90 de defensa mágica y solo con eso ya vamos a notar enormemente la reducción de daño que recibamos que más tenemos algo más completito por ejemplo que está el equipo más balanceado la más recomendable y la más genérica que yo puedo recomendaros poder de Hércules armadura y defensa mágica van a ser 50 y 50 no es demasiado alto pero os va a estar muy bien si vais a coger una cosa que yo no recomiendo y que hacen muchos jugadores que es lo de voy a cogerme la mitad de una y la mitad de otra con según que cosa puede seros útiles básicamente ir haciendo cuentas por ejemplo cogemos algo como la mácula que tiene no la mácula no era la valentía que tenemos reducción de enfriamiento según la will que tengamos decimos pues voy a llegar al 30% no me interesa coger demasiada reducción de enfriamiento así que cogeré solamente 5 de de esta 5 de valentía y luego para la siguiente pues para las otras 5 pues me pillo a ver si la encuentro que no me acuerdo donde estaba armadura reducción de enfriamiento armadura robo de vida mágico no eh si claro aquí no había no estaba la de vida 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 sin más bueno pues nos cogeríamos luz no luz sagrada no segundito gente poder de hércules vale me cojo 5 de vida 5 de valentía y 5 de poder de hércules bueno nos vamos a quedar en 25 de armadura y defensa mágica no es que se vaya a notar mucho sinceramente pero cada uno con sus gustos y dependiendo del personaje que tengamos y de la build que le hagamos el conjunto de objetos que le pongamos si que se pueden notar esos 25 por lo menos en el early luego en el late cuando dividís las arcanas los escalados no se van a notar en el late game solamente os va a ser útil en el early porque vais a tener mucha variedad y mucho aguante de todo pero bueno yo personalmente os recomiendo que os hagáis a full 10, 10 y 10 en lugar de 5, 5 y 5 o 4, 6 o lo que sea porque realmente salvo que escojáis arcanas como estas que son de una única estadística no os va a compensar hacer divisiones bueno visto este apartado de las arcanas muy breve muy por encima muy superficial ya os lo comenté antes tened en cuenta eso que realmente va a depender primero del campeón que juguéis segundo de como juguéis al campeón en este caso por ejemplo Maganga ya hemos dicho que tenemos tres formas de jugarlo como mínimo también lo podríamos hacer tanque y bueno mete no es una burrada pero mete pero bueno dependiendo de como lo vayamos a jugar haremos unas arcanas u otras la recomendación que yo os hago es que si estáis empezando vengáis a las recomendadas cojáis la que más fuerte va a estar en el caso de los magos en general magos como Maganga magia sangrienta no la vamos a tocar vale se queda ahí y cambiamos las otras dos a lo que nos guste más luego después de saber que campeón vamos a jugar y como vamos a jugar ese campeón nos vamos al tema de que objetos le vamos a poner para terminar de hacernos las arcanas pues bueno yo con Maganga por ejemplo Arsenal equipamiento yo con Maganga por ejemplo tengo tres tipos de conjuntos que dependiendo de como sea como vea yo la partida los voy que por cierto ahora que me acuerdo voy a cambiarle estas botas que no me gustan nada y voy a ponerle estas yo por ejemplo con Maganga le tengo estos tres conjuntos y dependiendo de como vea la partida pues voy a utilizar uno u otro ahora mismo ahora mismo estamos utilizando el conjunto 1 es el que tenemos en azul este va a ser de mucho daño muy explosivo en poco tiempo que le podríamos cambiar por ejemplo esto yo se lo pongo para el early sobre todo para el early porque son 400 de mana y velocidad de movimiento me da la poca huida que tenemos nos la da y con la bendición de rea ya tenemos algo de sustain adicional como podéis ver entre este objeto y este otro objeto va a ser muy fácil sobrevivir si tenemos unas arcanas con algo de robo de vida y con daño mágico y perforación que al fin y al cabo son las que le tenemos puesto pues las voy a enseñar un segundito las poquitas que tenemos gente son poder de habilidad perforación mágica poder de habilidad robo de vida mágico perforación mágica y velocidad de ataque más que nada porque no tenemos otras vale gente incluso tenemos estas ya veis que hemos ido completando pero bueno realmente la que nos interesaría aquí no mi mochila está ah bueno ya obtener le quería dar a obtener y le hemos dado ahí como hemos dicho antes en este caso con maganga tal y como lo estamos jugando lo que nos interesaría obtener es el corazón mágico 100% vale nos va a dar robo de vida adicional nos pondremos en un 7% de robo de vida mágico un 7% gente más 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 a ver dónde están más el 10% que tenemos con la magia sangrienta que no la encontraba nos ponemos en un 17% de robo de vida mágico 17% gente que se dice pronto vale 17% más el 10 no dónde estabas bonito el 25% que nos da la pasiva única robo de vida mágico 25% nos ponemos en un 42% de robo de vida mágico con esas arcanas y este objeto ¿qué significa eso? que prácticamente la mitad de todo el daño que hagamos lo vamos a absorber eso significa que le podemos nos podemos permitir el lujo por ejemplo de en su momento vender este objeto el mandoble para ponerle o bien la venganza de frosty si necesitamos algo de defensa mágica porque nos están chetando la tumba de la parca o el aura sofocante en caso de que tengan unos tanques con muy buen aguante y que se nos echen encima por ejemplo si el equipo rival tiene un zuka o tiene un wukong se nos van a echar encima constantemente vamos a hacerle esta combinación de agonía de beriz y aura sofocante si se me echan encima me los voy a comer con patatas porque con estos dos objetos primero voy a aguantar más porque tengo armadura y vida y segundo a ellos les voy a romper la defensa mágica que tengan vamos a ir combinando un poquito los objetos que tengamos dependiendo de cómo evoluciona la partida de cómo veamos la partida con la selección esto evidentemente solamente os va a ser útil el tema de la selección voy a cambiar voy a ponerme un conjunto de objetos y de arcanas u otro solamente os va a ser útil a partir de diamante que es donde están los baneos antes de llegar a diamante pues va a ser mucho tirar a la suerte y yo os recomiendo que os pongáis las arcanas que le tenemos nosotros a Maganga por ejemplo o las arcanas que vosotros consideréis que tenéis en las recomendadas y decís bueno pues de las recomendadas esta fila no me gusta la voy a cambiar algo más genérico que os dé mucho aguante y lo que os digo a full vale 10, 10 y 10 no hagáis divisiones de 5 por aquí y 5 de otra 6 de estas y 4 de estas no hagáis divisiones mientras no estéis en diamante porque realmente no os va a compensar vais a gastar mucho dinero para no conseguir nada porque son cositas que no se van a notar en el late game casi no se van a notar en el mid game y según como sea incluso en el early os va a costar bastante hacedme caso con los conjuntos de objetos una vez hechos los conjuntos os hacéis las arcanas vamos a buscar siempre ese orden vale sabiendo que tenemos un 10% de reducción de enfriamiento con esto tenemos aparte de ese 10% de reducción de enfriamiento teníamos este otro 10% tenemos un 20% de reducción de enfriamiento en este caso nos compensaría pillarnos otro 20% de reducción de enfriamiento o un 10% de reducción de enfriamiento ni si ni no Maganga es un personaje que tiene poca reducción de enfriamiento en sus habilidades realmente no necesita que le sumemos demasiado nos va a ser útil si le ponemos un poquito más no pasa nada pero realmente podemos pasar sin ello en caso de que como ya hemos hablado esto lo llegaríamos a cambiar por ejemplo por esto por el aura sofocante o bien por la agonía de veriz que nos da otro 10% de reducción de enfriamiento que quiero spamear muchas habilidades pues ya directamente le ponemos el collar de la virtud que nos va a dar el 20% que nos falta de golpe 140 de poder de la habilidad que apenas son 40 menos que el mandoble nos va a dar mana que también nos da el mandoble 100 menos pero bueno nos va a dar mana y mucha restauración de mana que eso es muy importante con un personaje que va a estar enfocado al spam continuo de habilidades ya como digo depende de como lo juguéis vosotros a mi me encanta jugarlo así de hecho normalmente el mandoble termino cambiándolo por el collar de la virtud según como vaya la partida pero bueno eso ya son paranoias mías y bueno la pasiva cada vez que matemos a alguien o asistamos a alguien 20% de recuperación de mana vamos a aguantar mucho en línea muy 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 bien podríamos ponerle este mismo el bastón de null recordad que la pasiva única perforación mágica 40% se acumula con esta porque son pasivas diferentes aunque sean pasivas únicas están implementadas en el nombre el porcentaje el tanto por ciento de perforación bueno el numerito de perforación adicional lo que significa que por un fallo en el diseño de los desarrolladores de arena of valor que todavía no han suplido estos dos objetos que no deberían acumularse se acumulan aprovechémoslo pongámoslo por ejemplo en lugar de esta tenemos el mismo poder tenemos 10% más de reducción de ferramentos nos ponemos en un 40 en un 30 perdón y mucha perforación acumulada con este 75 40 75 más lo que tengamos en las arcanas que no va a ser poco es decir da igual cuánta defensa mágica se pongan prácticamente vamos a hacer daño verdadero esto es así y bueno gente el tema de las arcanas es eso es tan simple como primero me busco el personaje lo que yo quiero jugar me gusta este rol me gusta este otro dentro de ese rol y de estas líneas en las que vamos a jugar ¿qué personajes voy a jugar? porque como ya he dicho antes no todos los personajes son iguales cada personaje funciona diferente por ejemplo en los asesinos no vamos a equipar del mismo modo a un airy que a un kriknak aunque perdón a un abate que a un kriknak aunque ambos personajes sean asesinos y ambos se puedan equipar full tank u off tank vamos a cambiar algunos objetos con ellos battlefield por ejemplo no consume maná kriknak sí que consume maná hay que tener mucho cuidado con el consumo porque si nos quedamos sin maná no nos sirve de nada le pasa lo mismo a nakroz le pasa lo mismo a lauriel a raz cada personaje es diferente entonces vamos a andar pendientes de qué personaje voy a jugar dónde y cómo lo voy a jugar una vez lo tenemos muy claro conjunto de objetos vamos a equiparlo no tengáis dudas primero los objetos a través de los objetos a partir de esa base vamos a hacer las arcanas y una vez tenemos los objetos que ya tenemos al menos bueno al menos deberíamos hacernos tres conjuntos diferentes vale dependiendo de cómo solamos jugarlo diferentes situaciones adaptaciones para no tener que andar cambiando cada objeto durante la partida aunque después los que estamos ya muy acostumbrados lo hagamos igualmente y una vez tenemos esto montado entonces ya sí empezamos a montar si es necesario cogéis un papelito y un bolígrafo vais apuntando para no tener que andar dando vueltas así constantemente pues a ver tengo estas arcanas a ver tengo este equipamiento a ver tengo estas arcanas porque os hacéis un lío vamos a ir mirando y decir pues mira tengo estos objetos este es el porcentaje que me dan de cada cosa este es el numerito este tal este cual que me interesa subir cuáles son los límites recordad que hay límites en el enfriamiento está en un 40% el resto creo que no tienen limitación o es una limitación muy alta al 50% o así realmente creo que no se puede superar o el 40% o el 50% del robo de vida por ahí andaba la cosa así que no nos va a hacer falta una burrada de robo de vida mágico ni nada por el estilo vamos teniendo estos números en cuenta vamos haciendo las sumas y vamos diciendo pues mira me interesa más coger esto me sobrepasa la reducción de enfriamiento pues en lugar de coger vida y reducción de enfriamiento cojo solamente vida o vida y armadura si la hay o armadura y defensa mágica ahorramos ¿vale? cualquier cosa que esté por debajo del 10% acumulada en total no nos va a compensar en absoluto así que realmente no hace falta que lo cojáis si nos quedamos por ejemplo por decir algo 35% porque entre todas estas me dan un 7,6% y me quedo en un 37,6% pues no me compensa si el 7,6% es una chorrada prefiero coger un objeto un poquito más cheto y listo tal cual en muy pocos casos en muy contadas ocasiones ese porcentaje inferior al 10% va a ser realmente destacable en muy poquitas situaciones así que yo os hablo de algo más genérico y específico para un único personaje y esto gente es cuestión ya de rodar todo lo que os acabo de comentar como lo vais a saber como lo vais a ir averiguando como tal únicamente jugando vosotros mismos yo puedo hacer mil vídeos de guías puedo hacer tres guías diferentes para cada uno de los héroes pero al final no os va a servir de demasiado si vosotros no estáis cómodos con ese porque cada persona juega de una forma diferente yo tengo mi propia forma de jugar a veces me va bien a veces me va mal pero eso no significa que vaya a ser la misma forma que tenéis vosotros de jugar yo soy más tranquilo vosotros a lo mejor sois de lanzaros de cabeza o de jugar de izquierda a derecha y yo soy más de entrar de abajo o arriba no sé si me entendéis pero bueno la cuestión es que para poder hacer las páginas de Arcanas correctamente lo primero que debéis tener en cuenta como ya he dicho 40 veces a lo largo del vídeo y esta va a ser la última ya primero el personaje que vamos a jugar el rol el personaje en sí segundo como vamos a jugar el personaje nosotros tanto en esa partida concreta como en general y en tercer lugar qué objetos voy a llevar con este personaje algo muy recomendable sería que comprarais páginas de Arcanas aquí si no recuerdo mal vale bien esta por ejemplo son 500 butchers creo recordar ahora mismo la tercera son 400 butchers y vais subiendo así de 100 en 100 butchers me parece recordar yo os recomiendo que tengáis como mínimo 4 páginas sería lo ideal tener una de full mago tener una de full asesino y luego tener dos que sean un poco más equilibradas una de guerrero y una de paladín que es lo que yo suelo llamar mago tanque el paladín ir variando un poquito o si lo preferís las dos gratuitas tenerlas más genéricas una de guerreros y otra de paladín y luego ya con los objetos os especializáis hacéis que sean full asesino full mago full tirador con los objetos se pueden hacer maravillas unas arcanas equilibradas y balanceadas puede daros con una buena build cualquier tipo de especificación así que recomendación para antes de llegar a diamantes los que estamos todavía en platino para abajo haceros unas páginas de arcanas genéricas globales que os den un poquito de todo pero también a full 10-10-10 no escojáis de 5 de una y 5 de otra en las rojas luego en las verdes 4 o 3 de un tipo y luego me pillo el resto de otro tipo de arcana no pillaros las arcanas correctamente pillaros 10 rojas de un tipo 10 verdes de un tipo y 10 moradas de otro tipo y una vez lo tengáis hecho os garantizo que simplemente con los conjuntos de objetos vais a ver maravillas como siempre los conjuntos de objetos durante la partida ya iréis viendo me tengo que hacer un conjunto me tengo que hacer otro lo mismo que os acabo de decir con las arcanas hacerlo con los objetos tenéis 3 posibles conjuntos son gratuitos no tenéis que comprarlos los huecos ya están ahí los slots para hacer 3 conjuntos son gratuitos para todo el mundo simplemente haceros uno de supervivencia uno con mucho daño y uno balanceadito que tenga un poquito de daño y un poquito de aguante y una vez entráis en la partida veis los personajes que han escogido los del equipo rival y realizáis vuestra estrategia pues mira tienen mucho tanque mucho aguante de dios pero poco daño pues me voy a poner objetos para eliminar esa capacidad de tanqueo perforación me voy a coger aparte de la perforación la Fafnir o el anillo la Agonía de Beriz incluso me voy a poner algún objeto que reduzca su capacidad regenerativa como el tomo de la parca no sé cositas que podéis ir viendo vosotros mismos durante cada partida cada partida porque cada partida es diferente y única y bueno mis racolitos después de este tostón que espero que hayáis podido entender yo a mí mismo me entiendo pero otra cosa es que los demás me entendáis espero que realmente os sea útil vamos a ir trayendo más guías ya lo sabéis poco a poco para las clasificatorias para las normales para los mapas especiales para el 3 vs 3 que sigo convencido de que en algún momento lanzarán competitivo en el 3 vs 3 y si no tiempo al tiempo y nada más nos vemos en el próximo vídeo de Arena of Valor próxima guía también se acerca poquito a poquito si os ha gustado ya sabéis like, compartid y comentad y nos vemos en el próximo vídeo de Arena of Valor aquí en la guarida mañana más y mejor